Ayer fui testigo de un acto realmente mezquino, ruin y despreciable. Además, cometido contra una gran persona, lo cual hace todavía más gravoso y ofensivo de lo que fui testigo ayer en la TNEO Jovellanos de Gijón el Cornel Baños. Ha tenido a bien dar una explicación a sus seguidores, lo cual es una muestra que le caracteriza en Twitter, bajo mi punto de vista totalmente innecesaria, de algo de lo que además fue víctima de la agresión que sufrió ayer después de impartir una conferencia y presentar su libro en la TNEO Jovellanos de Gijón. Ayer, como bien expliqué, a través de Instagram y de mis redes sociales me disponía a acudir como oyente a esta charla que iba a impartir el Cornel Baños en la TNEO Jovellanos de Gijón. Al finalizar dicho acto tenía previsto invitar al Cornel a cenar, ya que cuando tuvo la deferencia de invitarme su ciudad natal, la ciudad de León, a la presentación de este mismo libro fui acogido como parte de su familia y quería devolverle ese favor. Por lo tanto, terminada la conferencia, yo me encontraba esperando en la puerta, en la entrada, del recinto donde el Cornel Baños acababa de pronunciar una extraordinaria ponencia y una magnífica presentación de aspectos en los que además comparto gran parte de lo que expresaba ayer. Al terminar la conferencia y el reguero de personas que le habían pedido que le firmara el libro, que se hicieran una foto con él y algunas personas que también quisieron hacer una foto conmigo, yo aguardé discretamente en la entrada del recinto y vi entrar a un señor que en primer término, al verme a mí, se quedó estupefacto, se quedó bastante parado y me dijo, hombre, Gisbert, no esperaba encontrarte aquí y tal, pero bueno, soy muy seguidor tuyo, por favor, hazte una foto conmigo. Sabéis que la gente que os habéis cruzado conmigo siempre no tengo ningún problema, me hizo una foto con él y pasó dentro del recinto. Yo pensaba que era alguien que llegaba tarde, aunque me extrañó, que no dijera, llego tarde, qué pena, me lo he perdido, tal. No, no, parecía que venía intencionadamente, una vez terminado el acto, a directamente encontrarse con Pedro Baños, además en una hora en la que prudentemente ya habrían pasado muchas personas y quedarían pocos testigos. Pues bien, en ese momento esa persona entró, quedaban cuatro o cinco personas nomás con Pedro Baños para que le firmara el libro, para hacerse una foto, gente de la organización del acto, etcétera, etcétera. Y finalmente vi que esa persona se ponía a hablar con Pedro Baños, vi que le pedía una foto y vi, como caracteriza al coronel siempre, su bondad. La verdad es que la atención que tiene el coronel con la gente que acude a sus actos, a sus eventos, o se encuentra con él por la calle, siempre es exquisita. Yo diría que excesivamente exquisita, incluso para los que estamos esperándole para otras cosas. Estuve atendiéndole, hablando con él, llega un momento en el que veo que se dan un abrazo y bueno, pues sigo hablando con el interlocutor con el que en ese momento estaba compartiendo tiempo de espera en la entrada del recinto. Al poco me giro y veo que la conversación distendida empieza a parecer un poco rara, ya que esa persona empieza a acercarse al coronel y empiezo a advertir gestos que no son amigables y una manera de expresarse con una tensión en el cuello bastante beligerante. Con lo cual veo al coronel ya no tan sonriente como antes y empiezo a acercarme, obviamente, para ver qué es lo que está ocurriendo. Aceleré mis pasos para poder acercarme rápidamente, ya que vi que la cosa no estaba yendo por buen camino y ya pude escuchar algunas de las cosas que estaba diciendo este señor a Pedro Baños ya en un tono bastante amenazante, sacando pecho contra él y básicamente eran insultos, agresiones verbales directas a su persona delante de algunas personas que estaban estupefactas, paralizadas y debo deciros que en el momento en el que justamente me interpuse entre el coronel y entre esta persona, yo personalmente, si no llega a producirse esto, si no llega a emplear la fuerza para separarles, termina esto ya no solamente en una agresión verbal a un ponente que está en un sitio al que sea invitado, sino en una agresión física. Cuando yo me encontraba entre ellos dos, básicamente deteniendo empujones y manotazos, fue una tercera persona que había cerca, directamente empujó a este señor que había venido a increpar, a agredir verbalmente a Pedro Baños y esta persona cayó hacia atrás, sentado y ya pues viendo que la cosa podía irse de madre, le agarré y le saqué fuera del recinto. Además, después, cuando conseguí que saliera, entre gritos, insultos, etcétera, etcétera, no por mi parte, obviamente, me dirigí directamente a la organización diciendo que como no habían puesto a nadie, como no había nadie en ese momento para la seguridad, en este caso, de una persona mediáticamente de tanta trascendencia y relevancia como el coronel y con los ataques que sufre y con la previsible situación que podía darse, como efectivamente se dio. Pues bien, además de todo esto, que ya de por sí constituiría algo gravísimo que el propio coronel ha querido poner de manifiesto en redes sociales y lo ha querido hacer porque estas personas solamente lo han hecho con una finalidad de dañar su imagen pública, de menoscabar la brillantez del acto del cual asistimos y menoscabar, al final, un día que fue fantástico. Y bueno, al final, lo que buscaban estas personas era, pues, tener material para poder difamar, para poder contar que había pasado algo que el coronel Baños les había dicho, les había hecho en redes sociales. ¿Cómo parece que quieren este señor, que yo no sabía quién era, Martín Tuitero? Este fue el señor que agredió ayer a Pedro Baños en la Tegneo Jovellanos de Gijón, el que tenéis aquí en pantalla. Y bueno, parece ser que esta noche tiene pensado ir a contar no sé quién bien y difamar al coronel en este portal, este señor que también tiene redes sociales, no sé quiénes son realmente, no les conozco. Pero, a raíz de esto, he querido darme apoyo público y manifestar que ayer vi algo importantísimo. Vi un hombre, como el coronel Baños, que es terriblemente y exquisitamente educado, cariñoso, afable, driblar una situación como esta con gran maestría, pero también ver algo que hace falta en nuestra clase política, que es establecer un límite. Y la verdadera vocación de un militar, que es la defensa. La vocación de un militar no es la agresión, de hecho tienen que ser las personas junto con los policías que más autocontrol tienen, y ayer lo vi, eso por parte del coronel. Ya no son palabras, ya no son personas, ya no es una persona que podéis decir o que puedo decir yo que la veo, que tiene una brillantez, que tiene un saboafé, que tiene un conocimiento, no, no, no. En sus características propias, su entrenamiento militar que se nota, os digo que es una persona con un grandísimo autocontrol, pero que hay un límite, y ese límite es el de la autodefensa. Y cuando llega el tiempo de defenderse, os digo que no hay en el coronel el mayor ápice de titubeo, el mayor ápice de cobardía. Os lo puedo decir porque ayer fui testigo. Por ello mismo además, encima de que ayer, ayer, alguien fue, este señor, a última hora, con malicia, porque en un principio le dijo que era seguidor, que era admirador, para ganar su confianza, para hacerse la foto, para tener la prueba, y posteriormente empezar a insultarle, a agredirle verbalmente, incluso llegando casi a las manos, lo que nos va a consentir es encima la difamación de algo que se hizo de manera mezquina, ruin, de la que yo soy testigo, de la que hay varios testigos, y la organización del Ateneo Jovellanos es testigo. Y si es necesario, me pongo a disposición del coronel Baños, para interponer los procedimientos, la demanda o la querella pertinente, y abrir los procedimientos judiciales pertinentes para defender su honor y su imagen pública. Y deciros que, de verdad, ojalá algún día en España tengamos cargos, altos cargos, que simplemente se parezcan y que tengan la entereza y las aptitudes y el sentido del deber, así como el autocontrol, el sosiego y la templanza, ya no que conozco, ya no que se puede apreciar, sino de la que yo he sido testigo, que está intrínsecamente en el coronel Baños, en nuestra clase política o en altos cargos, como digo. Nada más. Así que, por favor, dad todo el cariño al coronel Baños con este nuevo ataque que ha sufrido, que es el compendio de una serie de ataques que estamos sufriendo algunos exclusivamente, y quiero repetirlo, por defender la verdad y por ofrecer a la opinión pública española una visión fuera de una posición de España como acólito, como siervo, como seguidor, porque este señor, por lo que he estado viendo, es We Are Nafo. Ellos simplemente consideran que España tiene que estar sí o sí supeditada y ser súbdita a los exteneres extranjeros. Y tanto el coronel, como yo, como otras personas, consideramos no que España tiene que ser súbdita de ninguna potencia extranjera, ni Estados Unidos ni Rusia, sino que tiene que ser independiente. Y la política española tiene que centrarse en la defensa de los intereses de los españoles. Punto y final. Y si tenemos que soportar, como en este caso, ataques, llegando incluso a estos escraches físicos en estas personas, los soportaremos. Pero, con lo de ayer, queda claro que no nos vamos a dejar amedrentar. La defensa de nuestros principios, la defensa de nuestros valores, la defensa de España y de la libertad y la democracia está para nosotros a la par que la defensa de nuestra propia vida. Porque, como dijo Burke, aquellos que pretenden cosechar las bondades de la libertad deben soportar como hombres las fatigas a defenderla. Y por eso manifiesto públicamente mi apoyo con Pedro Baños y os pido a otros votos que lo manifestéis, así como hagáis conocer el desprecio a todo aquel que pretenda, con estas malas artes, manchar su imagen pública. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, compartidlo. Salud y libertad colectiva.